y ahora vamos a descubrir un par de truquitos que tiene photoshop desde la versión 2015 con respecto a las mesas de trabajo aquí tengo ya todo mi trabajo realizado varias capas son muchísimas y en el panel de capas en más opciones voy a trabajar de la siguiente manera una nueva mesa de trabajo qué significa esto que al dar un clic me va a salir una ventana flotante con el tamaño preestablecido es simplemente clic en ok voy a hacer un zoom hacia atrás para que puedan ver esta es la nueva mesa de trabajo cuál es la ventaja que tiene esto pues que yo la pudo achicar desde una esquina y ajustarla al tamaño de mi documento original dentro de photoshop otro truquito que tiene estas mesas de trabajo es que si yo presionar la tecla de alt en pc u option en una mac option click se puede duplicar de manera directa la mesa de trabajo simplemente esto es genial otra de las ventajas que tiene esto es que debajo de la herramienta de mover también tenemos la herramienta de mesas de trabajo que funciona exactamente igual que ilustrador simplemente con clic y arrastrar puedo crear otra mesa de trabajo me voy a cada archivo y voy a poner revertir para explicar la última opción regresamos a nuestro archivo original otra vez al panel de capas en más opciones y tenemos esta opción que dice mesas de trabajo a partir de capas vamos a dar un clic ahí vamos a dar clic en ok y ahora me ha generado varias mesas de trabajo a partir de las capas con las que estamos trabajando dentro de photoshop esto es genial